bueno mi hermano y con este truco vas a conseguir todo a tan solo nueve diamantes quédate hasta el final hola qué tal amigos de youtube nuevamente para que les saluda su amigo soma gamer en un nuevo vídeo y para que en esta ocasión mi amigo somero pues te traigo esta nueva información el día de hoy pues por supuesto para que mostrándote el nuevo a la delta mkl que estará disponible ya pronto por acá en free fire también te vengo a mostrar lo que es la nueva arma royal mi amigo la mp5 y sobre todo tengo a platicar de cómo conseguir el pase de élite a sólo nueve diamantes también te vengo a enseñar acá cómo conseguir el amor de ella no 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 eso no se puede ver ya te dijo que no pues prácticamente tenemos lo que son muchas muchas novedades por acá dentro del canal así de que por favor quédate mi amigo hasta el final suscríbete activa la campanita muy importante muchos cracks me dicen soma no te puedo ayudar con una donación soma no te puedo apoyar con unas con una membresía pero me puedes ayudar de la siguiente forma mi crack puedes apoyarme pues dándole like a este vídeo y compartiendo nomás suba un nuevo vídeo pásale mis vídeos a todos los cracks que puedas pásaselo a tus amigos a tus cuates a tus tíos abuelos a todo el mundo pásaselo incluso a tu ex mándaselo ahí así de que compártelo en instagram whatsapp facebook por señales de humo por donde tú puedas mi hermanazo ok iniciemos ya basta 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 mucho spam del canal soma gamer basta no hagas eso tenemos la llegada de esta nueva look royal especial con lo que es el paquete amanecer ya te lo había mostrado por ahí en un vídeo anterior a través de una filtración pues que tuvimos por parte de los cracks de allá de brasil y de indonesia por supuesto pero en esta ocasión te lo traigo ya de manera más cercana más detallada no 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 mira 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 esos tatuajes o me vengo dijo tenemos por acá estos tatuajes que están ultra épicos que se ven súper guapos con el capitán acá tenemos esos lentes no no yo quiero su lente mi amigo pero yo quiero son lentes en la vida real deja tu like si te gustan esos lentes que están cool y ese sombrero no chulo 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 está guapo está guapo está guapo me gusta y no digamos pues la skin de la chica recuerda que estos van a ser paquetes veraniegos es decir con temática del verano pues nosotros en muchas regiones por acá de américa estamos en verano aunque ya está lloviendo pues un poco fuerte y como que un poquito se está marcando la temporada lluviosa pero estamos todavía así como que con el calorcito y todo por eso de que tenemos por acá a continuación estas skin así es mi amigo que tenemos por acá lo que es este paquete arcoíris del verano que es esta skin que está ultra guay mi amigo no mira mira ese bikini no será mucho bikini dijo bueno a los que vieron por ahí el pues el pedacito por ahí de del chavo del 8 cuando fue a acapulco lo saben cuando dijo el señor este como se llama jirafales uy no será mucho bikini mira está ultra guapo lo digo en buena onda mis amigos no lo digo nada así que con el morbo o algo así pues más de algún crack podría pensar mal pero no yo lo digo así de buena onda las skin está muy pero muy épicas la verdad están muy chulas a mí me gustaron mira esos helados que tiene por ahí alrededor se ven muy guapos tenemos por ahí lo que es este cabello bueno este turbante en la parte de la cabeza bueno sigamos por acá pues se ve todo muy pero muy bien también tenemos el paquete breakdance por acá dentro de esta look royal especial no sinceramente está súper súper chulo bueno tenemos también por acá la llegada de este nuevo paquete que es el paquete de la guerrera como estás observando por acá en pantalla que se ve muy guapo se ve muy chulo la verdad sí me gusta tenemos también por acá lo que es este paquete flama escarlata está muy lindo muy lindo muy lindo y para el día lunes te voy a mostrar por acá algo muy interesante estará llegando ahorita te lo muestro así es para el día lunes estará llegando lo que es el pase de élite a nueve diamantes en la ruleta de la suerte y tenemos por acá lo que es el paquete este del rey tal cual lo estás observando el rey versus es el nombre de esta skin y es esta pues no le pusimos como que así mucha importancia porque es una skin que ya vino anteriormente sin embargo muchos crics ya lo tienen cuéntame por acá abajo en los comentarios si es tu caso y la verdad si viene en descuento pues no efe en el chat por todos los cracks que pagaron una fortuna para poder conseguirlo la verdad esa es una de las cosas por las cuales muchos crics se enojan por acá dentro del free fire pero es lo que hay no podemos hacer nada mi amigo únicamente comentar ahí sí que es lo que hay tenemos estos paquetes por acá en esta región pues están muy pero muy épicos tenemos la llegada de esta nueva mp5 también que según calendario semanal está llegando para el día sábado un descuento de arma royal de hecho en la look royal y acá en esta región está llegando con más 2 de velocidad de disparo menos 1 de cargador y más 1 de precisión mira el efecto prácticamente es este que estás observando por acá en pantalla es un efecto bastante guapo bastante guay me gusta me gusta el efecto que tiene sin embargo ya tú en su determinado momento vas a decir si te la sacas o no más 2 de velocidad de disparo menos 1 de cargador y más 1 de precisión son los atributos que se encuentran por acá incluso acá está la incubadora de cartón que ya te lo traje en un vídeo anterior si quieres ir a verlo ve en la parte superior derecha de este vídeo bueno te voy a enseñar cómo ganar el pase de élite a 9 diamantes y aparte de eso mi amigo te voy a enseñar a cómo tener el acceso anticipado es decir cómo entrar antes de tiempo así de que por favor quédate hasta el final de este vídeo así es que el truco que tienes que hacer para poder conseguir lo que es todo a 9 diamantes incluido el pase de élite es que no tienes que recargar en estos días hasta el día lunes es decir primero le das el giro a la ruleta de la suerte y después ya te recargas todo lo que tú quieras así de que pues ese sería uno de los trucos el segundo truco es que te vaya directamente a lo que es el lobby y consiga lo que son puro diamantito del lobby por lo menos 9 diamantes o 10 lo máximo no conseguir más y de esa manera pues tienes asegurado lo que es el pase de élite a 9 diamantes si ya te haces recargas en estos días te aseguro te juro que te va a tocar el peor de los descuentos entonces es un truco que yo aplico y que la verdad si me ha servido en mis cuentas secundarias incluso en la cuenta de mi nena y en la cuenta de mi esposa la misma cuestión pues esperamos por ahí y no recargar hasta esa fecha ya que si tú recargas antes el algoritmo de free fire pues detecta que tú eres un cliente así como que jugoso cliente como que que si gastan entonces por eso te digo no recargues hasta esas fechas bueno te deseo lo mejor mi amigo y a continuación te muestro por acá cómo conseguir lo que es el acceso anticipado a este evento bueno mi hermano yo sé que muchos cracks pues vinieron a este vídeo para ver cómo entrar de manera anticipada al nuevo evento bueno el evento de ruleta de la suerte que estará viniendo este día lunes así de que esto a continuación por favor si tú quieres pues si tú deseas etiqueta por acá abajo los comentarios este minuto pues de repente para que los cracks se vengan directamente a ver cómo ingresar lo que tienes que hacer es lo siguiente te vienes por acá a la sección de anuncios te vas por acá y buscas cualquier evento web en este caso yo voy a elegir el evento de la thompson le doy por acá a ir un pequeño paréntesis a toda esta información mi amigo esto lo haces todo bajo tu propia responsabilidad ya cada uno pues con su cuenta hace lo que quiere y si tú pues quieres probar esto pues dale dale duro contra el muro pero si tú tienes así como que desconfianza que me pueden banear o algo así pues no lo hagas no te preocupes lo que tienes que hacer es venirte por acá al evento web en este caso me vengo a la thompson de la suerte y le voy a dar en la parte superior derecha donde hay una flechita acá abajito de la x no sé si lograr verla le doy clic encima y me va a mandar a un evento web de google chrome entonces lo que voy a hacer a continuación es que me voy a ir por acá en la url que está hasta en la parte superior no sé si lo logras ver acá ahí estamos le voy a dar por acá al clic en el lapicito por cierto acá abajo está mi página web si quieres ir a echar un vistazo le voy a dar un clic al lapicito que se encuentra por acá y a continuación le voy a dar por acá donde dice bullseye y me voy a posicionar antes del punto así es de que vamos a hacernos por acá ahí estamos y voy a borrar esa palabra que está ahí seguimos borrando y voy a escribir look look web pues así es como se logra escribir y le voy a dar clic a enter y de esa manera pues yo voy a estar entrando de manera anticipada a este evento cabe resaltar que por el momento el evento se encuentra temporalmente cerrado que significa que está en mantenimiento pero pronto va a vas a poder ingresar de hecho hasta el día domingo creo que ya puedes ingresar ya porque el día lunes estaría abriendo el evento entonces de esa manera tú ingresas como te vuelvo a repetir eso lo haces bajo tu propio criterio bajo tu propia responsabilidad soma gamer se descarta de cualquier responsabilidad ya tú deseas si quieres ingresar o no espero que este vídeo te haya gustado mi amigo recuerda suscríbete activa la campanita nos estamos viendo en una próxima ocasión adiós y hasta pronto